Deku, tienes una personalidad tan saludable. Eres literalmente un brócoli si lo piensas bien. ¿Qué significa eso? ¿Cómo le dicen a estas cosas en tu país? Parte 3. Dale, pues. Primera cosa. Eso es un pelo con un bolso. ¿Cómo le dijiste? Un pelo con un bolso. ¡Qué curioso! Aquí en México le decimos niño. Segunda cosa. Eso es un frijol. Nunca había escuchado que le dijeran así. Aquí le decimos frijoles. ¿Y qué monda? Dije yo. Tercera cosa. ¿Esa monda qué es? Aquí le decimos pancita o mole de panza. A mí no me gusta. ¿A ti te gusta? ¿Cómo va a usted ni siquiera le probó ni sé qué es esa vaina? Está bien. Cuarta cosa. Eso es una camisa. Aquí le decimos playera. Ah, bueno. Ahora vas tú. Hazme una pregunta. Te das dedo. Te le metes el dedo. A veces. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay!